Te canta Rosa Cómo fui a enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueña Cómo fui a enamorarme de ti Si envejecida estoy de pena Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que cierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida, cual peta lo amató Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacíos Cómo fui a acertar en mí esta pasión Que mata, que se va la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra Cuando solo vacío y dolor ¿Qué canta? Rosario Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a caer en este amor Que mata, que cierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida, cual peta lo amató Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacíos Cómo fui a acertar en mí esta pasión Que mata, que se va la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra No vacío y dolor